¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de House of Wheat. Mi nombre es Noé y como pueden ver en el título de este video, hoy voy a hablar, voy a contarles acerca de cómo convencí a mi madre de que el cannabis no me afectaba negativamente en mi vida. La generación de nuestros padres estuvo muy, muy marcada por la guerra en contra de las drogas. Los medios los bombardearon de mucha información negativa en contra de la marihuana. De hecho el pensamiento que tenía mi madre respecto al cannabis era que lo único que iba a provocar en mí era una adicción y que me iba a llevar por el mal camino de la vida, que no iba a hacer nada con mi vida, que no iba a poder lograr mis objetivos. Empezaron a surgir dos cosas muy importantes. Primero mis ganas de usar cannabis y por otro lado mis ganas de cultivarla. ¿Por qué? Porque en esa época, estoy hablando hace más de 10 años, lo que mayormente se encontraba en el mercado negro era paraguas. O sea, una marihuana de muy mala calidad que viene prensada, que incluso la mezclan con aditivos que pueden ser peligrosos para nuestra salud. Entonces, por un lado quería usar cannabis, pero por otro lado quería usar algo que no me hiciera mal para mi salud. Y la única forma de poder conseguir eso era cultivando mis propias plantas. Entonces tenía dos objetivos en mi casa, específicamente con mi madre. Y era, primero que todo, convencerla de esto, de que quería usar cannabis. Y por otro lado, intentar explicarle de que afuera, yendo al mercado negro, arriesgaba más mi salud. Ella era absolutamente contraria al tema de la weed. Las primeras veces que empecé a llegar con los ojos rojos a todo esto se me notaba muchísimo. Se me notaba al hablar, se me notaba también en la cara. Mis ojos se ponían muy chinos, muy chicos, muy rojos. Era imposible para mí intentar ocultarlo, aunque me echara gotita. Mi madre me reconocía de inmediato. Así que cada vez que llegaba a la casa high, se producía ahí un problema. Habían discusiones, habían situaciones tensas que, la verdad, obviamente no es para nada agradable de vivir. Así que al ver todas estas situaciones negativas, supe que tenía que hacer algo. Y lo primero que quise hacer fue intentar comunicarle a mi madre toda la información que en ese momento había disponible en la web. Pensé que esa era la estrategia ideal, empezar a hablar con mi madre, a discutir el tema, a plantear el tema en la mesa. Siempre que encontraba oportunidad, lo hablaba. Se formó casi una obsesión en mí este tema del cannabis. Tenía muchas ganas de intentar educar a mi madre, intentar de que cambiara su pensamiento respecto a esto. Y de hecho, esa fue la primera estrategia que utilicé y fueron los cimientos para lo que vendría después. Ella cambió desde esa posición a llegar a ser usuaria de cannabis medicinal e incluso apoyarme en cada uno de mis proyectos. De hecho, en el primer evento 420 Valpo que hicimos en Valparaíso, llevamos a personas para que hablaran sobre sus experiencias con cannabis medicinal. Y una de esas personas era mi madre. Así de tanto fue el cambio mental que tuvo ella respecto a esta planta. El punto fundamental que cambió su suite fue que yo le demostré con hechos de que la planta no provocaba nada malo en mí. En mi caso, tenía el objetivo de entrar a una universidad pública, sacar un buen puntaje en la PSU. Y yo cumplí todos esos objetivos mientras era usuario de cannabis. Y mientras mi madre estaba en conflicto conmigo. Mamá, mira, logré estos objetivos e igualmente uso cannabis. Mamá, logré entrar a la universidad e igual uso cannabis. Después, durante mis años de universidad, fui un estudiante muy proactivo en el sentido de que participé en organizaciones de jóvenes universitarios. Me fui a Brasil dos veces, después a España. Toda esa conducta, toda esa forma de enfrentar la vida, de cumplir los objetivos y de mostrarle a mi madre que siendo usuario podía hacerlo, me permitieron después argumentarle con hechos concretos. Si estamos intentando convencer de que queremos usar weed y de que no nos hace mal, pero sin embargo nos quedamos todo el día fumando weed. O cada vez que salimos de la casa a hacer cualquier actividad, estamos high. Ellos van a notar que tenemos un comportamiento súper extraño y que estamos abusando de la planta. Hace algunas semanas subimos varia información hablando sobre consumo responsable. Que también creo que va ligado con esto de poder mostrarle a nuestros padres de que podemos ser personas normales. Y esto porque siempre hay que tener ojo, ser muy consciente de cómo estamos usando nuestras flores. En mi caso personal, le pude demostrar a mi madre que mi consumo era responsable. Otra de las cosas que siempre le argumentaba mi madre era decirle, ¿Por qué encuentras que es tan normal que la gente beba alcohol o fume cigarrillos y yo que me quiero fumar un caño no lo puedo hacer? ¿O tengo que vivir consecuencias negativas por mi uso de cannabis? De hecho, le decía, ¿qué pasa si yo acá estoy viendo un partido de fútbol y me pongo a tomar una lata de cerveza? Seguramente tú no me vas a decir nada porque lo vas a encontrar absolutamente normal. ¿Por qué me vas a retar por fumarme un caño y no me vas a retar por tomarme una lata de cerveza? Si en verdad esa cerveza puede ser mucho más perjudicial. Todos esos ejemplos siempre lo iba mencionando, iba intentando que ella tomara conciencia de cosas que muchas veces son comunes para nuestra sociedad, que son normales para nuestra sociedad, como el consumo de alcohol, como el consumo de tabaco. Cada vez encontraba yo más argumentos para decirle a mi madre, mira mamá, la verdad tú y la sociedad están absolutamente equivocados. Entonces, todos esos ejemplos fueron calando en la cabeza de mi madre. Hasta llegar el momento de hoy que ella es una persona absolutamente abierta, apoya nuestros proyectos, es usuaria de cannabis medicinal. Y de hecho, las primeras experiencias que tuvo con cannabis fue porque yo le preparé leche. La primera vez que tomó leche, me acuerdo muy bien, fue en la noche antes de acostarse. Y al otro día ella me decía que amaneció como nueva, que había logrado dormir muy bien, etc. Entonces, se dio cuenta que le podría ayudar. Y también gracias a toda la información que yo le proporcionaba, ella ya en este momento usa en forma mucho más regular, lleva sus tratamientos, tiene su vaporizador, no solamente en el uso medicinal, en el uso recreacional. Ahora se ha dado la situación de que mi pareja, mi madre y yo nos sentamos a vaporizar un rato, a hablar, a reírnos, etc. Pienso que es súper importante que si nosotros queremos lograr un cambio en esta sociedad, que partamos por nuestra casa, partamos por educar a nuestros padres, a nuestras familias. Y eso era lo que quería transmitir en este video, de que podemos cambiar la percepción que tienen nuestros padres respecto del cannabis. Todas aquellas personas que están viviendo situaciones similares, puedan sacar alguna idea de lo que he hablado en el día de hoy. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por formar parte de esta comunidad. Y nos vemos en el próximo video.